Llegó para colocarle una dosis de desparasitación y en menos de 24 horas su mascota falleció. Una moradora de Cartabio asegura que llevó a su can de raza Pitbull de un mes a la clínica veterinaria ALAC para que pase por una revisión médica. El veterinario en turno le suministró una dosis de antiparasitario. Sin embargo, horas después, el cachorro perdió la vida. Le di de comer y vomitó. Había vomitado la leche y yo lo vi que tenía parásitos. ¿Qué tiempo tiene su perrito? El 17 de febrero cumple un mes. ¿Qué sustancia le han dado ayer, señora? Pero sí, algo así. Me dijo que supuestamente que le ha dado 0.3. Y yo le he visto que le dio la jeringa llena. ¿Qué dice usted? Entra a hablar con el señor responsable. No sé si será médico. ¿Qué le dice? Es que supuestamente yo le he traído mal a mi cachorrita, ya que ha estado mal y que ha tenido como virus en su estómago o algo así. Que ya de eso, así yo le digo. Pero yo mil veces hubiera preferido que esté con su parásito y lo tenía viva. Porque es una vida, es un animalito que tiene vida. ¿Qué reacción estuvo ayer con el avión? La dueña del CAM fallecido asegura que el médico veterinario colocó una dosis completa del medicamento. Los síntomas fueron complicándose conforme pasaban las horas. Yo le he dicho así me devuelvan otro perro, no es el mismo, porque uno sin cariño. Y ella no era mañosa, ella se levantaba a hacer sus necesidades fuera de su cama. ¿Hay médicos acá? ¿Hay médicos? ¿Milionarios? Sí, hay uno. Dicen supuestamente que va a hacer un análisis, que lo van a analizar, que mi perra no se ha muerto por lo que le he dado a los parásitos. ¿A qué era lo que trabajó usted ayer? Ayer aproximadamente a las 5 de la tarde. ¿Y presentó dolores, presentó molestas más tarde? No, no se levantaba, solamente dormía, dormía y dormía. ¿Antes que le reciben este medicamento para los parásitos, le ha hecho algún tipo de análisis ahí al perrito? No, solamente estaba bien, ella comía normal, estaba así en la casa jugueteando por allá, sino que mi preocupación era por los parásitos que tenía, ¿no? Hasta que yo le he traído ya pues para que se sane, se cure, y así ya se ha muerto. ¿Consultó usted también como médico sobre este café que ha pasado? He consultado y me ha dicho que no es la cantidad, la dosis exacta que era para su edad. ¿La dosis cuál era? ¿En gotas o en otro tipo de sustancias? Le dijeron que era una pequeña dosis y acá le da una jeringa llena de... Obviamente tiene una sobredosis. Sí. ¿En qué respuesta le han dado dentro de la medicina? Supuestamente querían revivirlo, que se da buen mes, ya no está respirando, usted le ha traído muertos. Claro, si la madrugada ha estado mal. Y yo soy de Santiago, de acá, no soy de acá, le digo cómo quiere que yo le traiga agonizando a mi perro. Y encima cabren a las nueve. ¿Qué solución le está dando? Supuestamente que va a hacer un trámite para que lo hagan análisis y en quince días me va a devolver un cachorro. Acudió a primera hora a la clínica veterinaria, pero su mascota ya hacía muerta. No descarta entablar una denuncia contra el médico de turno. Casos como este no se ven todos los días.